¿Qué protestas a esta hora de la mañana a las 8 ya con 39 minutos? ¿Quiénes y por qué están protestando en esta escuela? Rogelio Gracias nuevamente licenciada Cecilia Mejía pues televidentes de HCH estamos ubicados en aldea Monterrey del municipio de Choloma Cortés en la escuela de agricultura Valle de Sula donde alumnos, padres de familia y vecinos de este sector han puesto ya la bandera nacional y con algunas pancartas en los portón principal de acceso a este centro educativo ya que este centro pues ha querido en algún momento ser privatizado donde es lo único que tienen ustedes y en la zona y en el departamento de Cortés como una escuela de agricultura donde muchos jóvenes pues aquí reciben el pan de saber ¿Cuáles son las peticiones que ustedes están haciendo? Sí, buenos días pues la petición de nosotros como vecinos como padres de familia, alumnos sabemos la necesidad que tienen todas esas aldeas de un colegio público y de una escuela pública entonces nosotros estamos apoyando la plataforma en defensa de la salud y la educación ya que no puede ser privatizado como dicen lo que al pueblo le ha costado nosotros queremos que se elimine la ley marco la ley marco de protección social que de ahí se derivan todos los demás los PCM dicen que los anularon pero formaron otros entonces nosotros queremos que se elimine la ley marco de protección social Bueno, vamos a consultar aquí si alguno de los alumnos quiere dialogar extra cámara aquí para vamos a ver el joven ¿Por qué están aquí? Este centro educativo ha tratado pues de ser privatizado explique Bueno, por acá padre de familia también aquí nos acompaña Háblete, háblete Bueno, vamos a ver quién nos da más explicaciones un centro educativo que recién fue remodelado y que en algún momento quiere ser privatizado Sí, yo soy maestro de acá en la institución y el día de hoy venimos varios maestros otros están aquí en los alrededores con la sorpresa de que los padres y los alumnos tenían el centro tomado es una lucha que hemos emprendido desde hace como un mes se nos obligó a que nosotros viniéramos a nuestras labores y nosotros pues aquí estamos pero ahora los padres han tomado la decisión de tomarse el colegio en vista de que no ha llegado el gobierno a un arreglo con la plataforma por la lucha de salud y educación que lo que se pretende es que se elimine la ley marco protección social que es de donde se originan los PCM que dan origen a estos decretos o que hay un compromiso escrito con la plataforma que se diga que no se va a privatizar la salud y la educación Muchas gracias esta es la opinión de vecinos, ciudadanos en el municipio de Choloma Cortés exactamente ubicados en Aldea Monterrey donde definitivamente este centro educativo fue recién remodelado estamos hablando de muchas más de 30 manzanas donde los alumnos hacen sus prácticas en la agricultura y otras especies aquí en este sector de Choloma con el informe en cámaras que era interés o retornamos hasta los estudios principales un informe especial son las